... ... ... ... ... ... ... ... Felicitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años, siete, por ahí un día que no más, hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Al siete. ¿Pero con descansos? Con... ...y yo lo primero que entraban es a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Bueno, sale y se risita. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto, está agachada la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina todo, que mañana se inaugura el restaurante. ¿De 45 años, siete años? Al siete. Pero con descansos. Y me llama el cocinero. Crisita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Eso. Voy a la playa y había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y consumía paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entre metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y a veces la vente paellera. A no más de. A no más de. Mira, ¿dónde llega el agua? Llegaba el agua en este restaurante. A no más de. Había subido la marea. Eso. Hay que hacer. Hay que hacer pa' ahora. Con los dos sacos de arco. Ay, llama, llama pa' Sevilla. Llama a Sevilla. Traigo pa' ahí. Es tuyo con el pañado. Con el pañado y con la pañita. El cocinero. No vea. Vea. Pa' Sevilla. Y me... Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pañita. Me cobró a 500 veces la pañita. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos. Hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y pa' la mañana había subido. Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y pa' la mañana había subido. Ay, pues no cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo pa' Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Es mucho raro. Ya está, es uno pa' tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, es uno. Yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ali, 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 Ali. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!